En el que se denomina el periodo crítico de la temporada ciclónica y todas las perturbaciones que se forman cerca de las Islas de Cuau Verde la Oficina Nacional de Meteorología va dando seguimiento a su evolución. En la tarde de hoy, lo que era un sistema de baja presión que se encontraba al este de las Antillas Menores ha alcanzado esta tarde la categoría de potencial ciclón tropical ese es un paso previo a ser ya una tormenta tropical se espera que la noche de hoy o la madrugada ya del martes sea denominada como tormenta tropical frente esta tormenta tropical se está desplazando a unos 24 kilómetros por hora y tiene un movimiento oeste o oeste los vientos máximos sostenidos son de 55 kilómetros por hora en la trayectoria pronosticada se espera que este potencial ciclón tropical ya como la tormenta tropical frente esté pasando sobre o cerca del territorio nacional durante el miércoles, durante todo el día del miércoles lo que estará provocando acumulados de lluvia importantes en varias regiones del territorio nacional se espera que los acumulados de lluvia que generen esta tormenta tropical estén comprendidos entre 75 y 150 milímetros de precipitación atendiendo a todas esas informaciones que el juicio ministrado y en coordinación con el centro de operaciones de emergencia generalmente le va a decir ya las medidas tomadas basadas en estas informaciones gracias después de los puestos por la ingeniera de Dolores Ceballos de la piscina nacional de meteorológica en el centro de operaciones de emergencia el núcleo de Jundeles de la ETA para los siguientes provincias esto es porque en el día de hoy también en la oficina nacional de meteorológica con una monografía había emitido recomendaciones para hacer progresas en las informaciones que acaban de servirme en el día de Dolores Ceballos todas las marcas costeras que van desde San Marés y San Cristóbal hasta la Virgen de la Sabona igual que desde la Virgen de la Sabona hasta la Bahía de Manzalí está en un momento de haber establecido por eso entran las otras provincias en la decontinencia de fuerzas armadas en el civil, en Roma, en el grupo, en el público todas las instituciones que forman parte de este centro de operaciones de emergencia por los niveles de alerta que están emitiendo en este momento se encuentran activados le pedimos a la población darle un escrito seguimiento a la información de la oficina nacional de meteorología al igual que también a los vecinos que emiten el centro de operaciones de emergencia a partir de este momento le pedimos a los vecinos por favor reseñar estas informaciones y sobre todo la población puede llamar a 109-472-0909 puede también visitar la aplicación alerta hoy que va a recibir las informaciones y por último si es necesario puede utilizar mi celular 809-773-4447 para cualquier información que se puede ver si es necesario así